Hola amigos, soy Michelle Contreras reportando para Kids First y hoy vamos a hablar de una nueva película, Los Cuatro Fantásticos. En la recién Los Cuatro Fantásticos de Marvel, parece ser que fallaron miserablemente en el intento de crear una película de superhéroes sin tacha y cuando menciono, ya usted sabe que la película deja mucho por decir. La película comienza con la introducción del joven genio Reed Richards, progresando por sus intentos de querer fabricar una máquina de teletransportación, teletransportación. Esa es una palabra difícil. Nadie le pone el ojo, ni le demuestra interés a su trabajo, hasta que él y su pronto ser mejor amigo Ben Grimm cruzan caminos. Reed y Ben trabajan agresivamente por los próximos años con la esperanza de que algún día alguien se dé cuenta de lo que están tratando de lograr. En este momento es cuando Franklin Strauss aparece y está tan fascinado por el trabajo que hicieron que le dio una beca completa al Baxter Building. En el Baxter Building, los muchachos aprovechan de los nuevos recursos disponibles, especialmente tres nuevos compañeros. Victor Domachev, Sue Storm y Johnny Storm, quienes todos son genios. Juntos averiguan cómo hacer posible el viaje interdimensional. Tengo tanto por contar sobre esta película, pero quisiera que hubieran sido cosas buenas. Para empezar, es muy aburrida. En serio, es quizás una de las peores películas que ha adoptado Marvel. Al contrario a las otras películas, los efectos especiales no son de lo nada sorprendente. El ambiente cambia muy poco y también hubo unas pocas batallas. Y esas pocas eran casi nada y fueron aburridas. Hicieron que el Doctor Doom se vea débil y vulnerable y además le dieron habilidades innecesarias. Que las anteriores películas no tenía porque ya era un villano perfecto. Al fin, la actuación era pésima. Me sentí deprimido al ver estos monótonos y aburridos héroes. De conjunto, Los Cuatro Fantásticos fue una desilusión completa. Yo, como la fanática intransigente de todo Marvel, estuve muy molesta que esta película fuese tan apurada y desalentador. Considerando que las últimas dos fueron espectaculares. Los Cuatro Fantásticos es calificada PG-13 por su acción y violencia de ciencia ficción intensa y un poco de lengua madura. Le doy a esta película dos de cinco estrellas. Yo sé. Espero que les haya encantado este video. Si les gustaron, denme un like, comenten quién es su villano favorito y suscríbanse para las próximas diseñas sobre sus películas favoritas. Nos vemos pronto. Reportando para Kids First, soy Michelle Contreras.